Jueves de la quinta semana de Pascua. Como el Padre me ha amado, así os amo yo, nos dirá Jesús en el Evangelio de hoy. El amor es el origen de nuestra existencia y el centro de nuestra fe. Somos llamados a la vida por amor y en el amor. El amor es lo que va realmente a llenar nuestro corazón de felicidad, de alegría plena, dice Jesús en el Evangelio. No es esa alegría efímera, pasajera o fugaz que nos ofrece el mundo, sino esa alegría que llena nuestro corazón de verdad, que le da sentido a nuestra vida, que nos llena de esperanza. No dejemos pasar el día hoy sin amar. Es decir, no dejemos pasar el día hoy sin un abrazo, sin un beso, sin una mirada de cariño o de ternura.